¡Oh, no te vas! Lloro por quererte, por amarte y por casarte Lloro por quererte, por amarte y por casarte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, 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 no abandones, cariñito Nunca, 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 no abandones, cariñito ¡Base, base, base! ¡Base, base! Acá tienen el CD Nuevos caminos, la chica lo anda entrapatiendo Me había olvidado Espero que les guste, que me da su casa Muchas gracias Vamos, todos a cantar, todos a cantar a bailar Lloro por quererte, por amarte y por besarte Por quererte, mi amor, por amarte y por besarte A ver ustedes, a ver Cariño, cuantale Mi vida Nunca, 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 nunca Chau, brazo, a los gane, hasta la próxima Muchas gracias a mi corazón Hasta la próxima